La luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Oh, para aquí, no sé si me da la ciudad La que haré la cosa que nos da Si no vas a estar, tu amor se completa Las horas se quedan para el amor Si no vas a parar, pero quiero saber si no vamos a morir Pasaste en esta noche, hijos de mí La luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Pasaste en esta noche La luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Pasaste en esta noche, hijos de mí La luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer Y la luna que me hace de caminar, me lo voy a hacer